Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marina Juárez y hoy doy respuesta al reto que mi queridísimo novio me puso esta semana, él es Lalo Gómez, le mando un besote. El reto trata de cantar una canción de un autor católico, compositor católico, para dar a conocer obviamente pues la música católica. Hoy reto a dos personas más, la primera es Alondra Villegas y la segunda es Adán Ruiz. El canto que a continuación les voy a interpretar se llama Toma mi vida y está compuesto por Lalo Gómez. Toma mi vida Toma mi vida Pugue mis manos y mis labios Lleva a mi andar y a mis pasos Renueva hoy mis sueños, mi esperanza Lleva en mí, inúndame De mi alma puedes tú Disponer Toma mi corazón Toma mi vida Toma mi vida Toma mi vida Pugue mis manos y mis labios Lleva a mi andar y a mis pasos Toma mi vida Toma mi vida Toma mi vida Pugue mis manos y mis labios Lleva a mi andar y a mis pasos Toma mi vida Toma mi vida Toma mi vida Hazme sentir que sigo vivo Ven a mi vida hoy te recibo 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 Gracias por ver el video